hola amigos de youtube, en esta ocasión les traigo la segunda parte de mi tutorial de como tocar hasta que el cuerpo aguante esta la segunda parte, perdón por la demora, que estaba ocupado bien entonces, en la parte 1 hicimos la parte del intro y un poco la parte intermedia pero en esta ocasión les voy a traer la parte de la letra bien, voy a hacer una demostración ya es una parte que se repite dos veces, ya es una parte que se hace con violín pero pues si la quieren intentar pues es muy divertida ya va con la canción, esa parte es o puede que la lluvia caiga sobre el cielo que marco fundido, vallon ramor y bueno y también para la parte bueno para otra parte pero también hay otra parte que es bueno esa es otra parte bien, bueno pues ahora si para la parte esa es 7 veces la nota si la voy a hacerla despacio bueno solo daré eso no tengo mucho tiempo para 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 hacer sigue entonces vamos con la otra parte ya a poner lenta es para la parte de jamás podré dejarla mi vida es una canción bueno voy a repetir sin embargo voy a repetir sin embargo bueno bueno entonces mmm ya esto se fue todo y pues nos veremos la próxima creo que creo que me demorare para el video de molinos de viento explicado pero lo haré bien entonces esto fue todo amigos voy a repetir b y y en aqui y que